Es difícil para el acceso, para llevar, diga usted, la carga. Estos terrenos son muy pantanosos. Ese puentecito es el único que ha salvado a muchas personas cuando el rito ha crecido, sino cuando el rito abajo se ha pasado por el agua. Se ha sufrido mucho. Con la finalidad de mejorar la infraestructura vial y dar un impulso al sector productivo y turístico, la prefectura de Zamora Chinchipe construye un puente carrozable sobre la quebrada El Zarza, sector El Playón, en el Cantón Paquilla. Si la ciudadanía lo tiene claro, están ellos llenos de bastante alegría, de saber que esto ya no es un cuento, no es un ofrecimiento, sino ya de ver que las obras y los ofrecimientos están ya plasmándose en realidad en obras. La obra tiene un avance del 15% y aquí se benefician finqueros de los sectores El Zarza, El Playón, Río Blanco, San Antonio y Bellavista. Hemos necesitado mucho tiempo esta magnífica obra que hoy está haciéndose realidad, gracias al señor prefecto. Me alegra a los tantos años de haber esperado que se haga un puente, al tiempo lo alcanzamos y es un privilegio para mis amigos y para mis compañeros moradores del sector. La inversión es de alrededor de 196 mil dólares sin IVA y tiene un plazo de ejecución de 120 días. Muy contentos por estas obras que ya anhelábamos de hace mucho tiempo atrás y vemos ahora que por fin ya se están cristalizando. Esta obra servirá como un acceso a la vía que será construida desde El Playón a Santa Cecilia. Es importante enfocar esa decisión y esa voluntad que tiene el señor prefecto de lo ancho y largo de la provincia ir cumpliendo con las obras, pese a las circunstancias difíciles que estuvimos pasando como lo fue la pandemia. En el campo renace la esperanza gracias al prefecto Cleber Jiménez, quien atiende de manera planificada a los sectores más olvidados de la provincia.